En el mundo hay 1.800 millones de jóvenes. Según la Organización de Naciones Unidas, una desproporcionada parte de este grupo poblacional es percibido como generador de violencia. El Consejo de Seguridad de la ONU trabaja para cambiar esa errada percepción. Según el organismo, jóvenes son aquellas personas entre los 18 y los 29 años. A raíz de la resolución 2250, los Estados miembros deben implementar estrategias que los involucren en el proceso de toma de decisiones en iniciativas que luchen para erradicar la violencia y que contribuyan a la resolución de conflictos. Ellos están capacitados para hablar con sus pares. Ellos pueden impulsar mecanismos de resolución para disuadirlos de acudir a la violencia y, en cambio, trabajar por la paz. Victoria Ibiwoye formó parte del lanzamiento de la resolución de la ONU durante una conferencia en el Instituto Estadounidense para la Paz. La ONU sostiene que el logro de resultados tomará tiempo y requiere de múltiples estrategias, incluyendo aquellas que logren conexiones socioculturales para poner a los jóvenes en contacto con diversas organizaciones de la sociedad civil y la vida política, como señala Saba Ismail, de Pakistán. Es fundamental que las comunidades, las organizaciones y las instituciones crean en el poder de la gente joven porque ellos tienen el poder de cambiar el mundo. Son generadores de cambio dentro de sus comunidades. Por eso, la vicepresidente del Instituto Estadounidense para la Paz, Manal Omar, sostiene que la inversión en la juventud es una inversión en la esperanza de un mañana mejor. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Voz de América, Washington.